Nunca consumas el ají sin antes ver este video. Durante miles de años, el ají picante, los chiles, jalapeños o la pimienta han sido parte de ese placer culinario y masoquista de los humanos, únicos mamíferos en consumirlo, dividiéndonos entre quienes los consumimos y quienes no. Los hay de todo tipo e intensidad. Los que dan un toque de sazón al paladar y los que te quitan la respiración y te hacen llorar. En la mayoría de las variedades de ají, en ese lugar se esconde su arma secreta, la capsaicina, un compuesto químico que genera irritación en los mamíferos. El consumo de ají reduce el riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares. Un mito bastante extendido es que la comida picante provoca hemorroides. Esto no es cierto. Si una persona tiene hemorroides, debería evitar la comida picante para que su estado no se agravase. Pero no es el picante en sí el que provoca las hemorroides. ¿Cuándo es malo comer picante? En personas sanas, el consumo excesivo de comidas picantes puede perjudicar la mucosa del tracto gastrointestinal, propiciando náuseas, vómitos, dolor abdominal, púlceras, diarreas y hemorroides. Asimismo, algunos estudios relacionaron el abuso a largo plazo de la capsaicina con el cáncer de estómago. Por tanto, el consumo excesivo de alimentos picantes está especialmente contraindicado en personas que sufren púlcera gastroduodenal, gastritis, síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico, hemorroides, problemas hepáticos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en niños menores de 6 años. Otra creencia es que el picante podría provocar contracciones en mujeres embarazadas. La verdad es que no hay estudios científicos que lo demuestren. Tampoco se ha probado que exista una relación entre el consumo de picante y los partos prematuros. Sí, puede suceder, en cambio, que el picante reforzara los síntomas de la gastritis o de la acidez estomacal. De ahí que muchas instituciones de la salud recomiendan en sus informes evitar las comidas picantes cuando se padece gastritis o úlceras estomacales. El ají es bueno o malo. Los condimentos picantes lo son. Debido a la capsaicina, la sustancia química que provoca la sensación de quemazón o picor al entrar en contacto con la mucosa bucal. Desde la antigüedad, los alimentos picantes han sido utilizados por la medicina natural. La usaban entonces para estimular la circulación sanguínea, promover la sudoración y mejorar la digestión. La comida picante podría estimular el metabolismo. Al aumentar el calor corporal, aceleraría la velocidad con la que el organismo quema calorías. Incluso, otros estudios in vitro sugieren que este compuesto podría reducir el riesgo de desarrollo de ciertos tumores y que además sería antibacterial. Un estudio realizado en México, uno de los países donde se consume mayor cantidad de alimentos con picante, aportó que sería importante consumirlos con moderación ya que las personas que consumen diariamente el equivalente a 3 jalapeños o más tendrían mayores probabilidades de desarrollar cáncer de estómago. Siempre debes recordar que todo producto consumido en exceso causa daño a la salud. Comparte este video para que esta valiosa información del ají llegue a muchas más personas. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.